hola amigos de monedas COTS gracias por todo su apoyo y vamos con la información de la moneda 10 pesos hidalgo del año de 1985 ese mismo año de este diseño se acuñaron 27 millones de monedas número de Krause 512 fabricada en acero inoxidable estamos viendo su anverso estamos viendo su reverso del lado izquierdo su valor facial con el numeral 10 y su símbolo de pesos al costado derecho hidalgo arriba su escritura en braille abajo hidalgo al costado derecho su seca MO alrededor del círculo su grafiado en forma de punto con su borde así es amigos con esta moneda valor monetario o valor de colección 10 pesos circulada o maltratada y solamente 30 pesos nueva o sin circulación suscríbete gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo